Hola, muy buenos días, aquí estamos otra vez, con Termin en Dark Souls Prepared to the game, ya sabéis, para el canal de la Guardia Blackford Y estamos otra vez en la ciudad infectada, hoy toca las aguas pantanosas, acordarse que fuimos a la ciudad de los muertos en busca de nuestro anillo del esclavo Así que, anillo de hierro oxidado, el también fue utilizado para vener a los reos Esto tiene una ciudad, tiene unas pequeñas marchas de sangre, creo que lo que encuentro en el gusto de este video, si no, vale Ahí está, ponernoslo, ya sabéis que nos vamos a sacrificar el equilibrio a cambio de poder movernos libremente por el agua Así que vamos a explorar las zonas pantanosas, a ver que nos encontramos por aquí Bueno, importante, antes de que nos maten Vamos a tirar el hueco y esta hoguera la vamos a avivar para tener 10 textos, importante porque aquí nos hace falta Vamos a perder mucha vitalidad Vamos a estar envenenados sí o sí Podríamos ir más resistente al veneno, como con el sed de ninja Da mucha resistencia al sangrado y al tóxido, pero perdemos el tono Vamos a ver como se nos da y si vemos que nos falta resistencia al veneno no lo pondremos Ya estoy viendo yo ahí que tenemos enemigos en todos lados, cosa que antes no había Pero menos objetos Pero bueno, vamos a ver que nos depara Ya estamos Vamos a empezar a bordear por este lado ¿Vale? Aquí vamos a meter todo lo que... Aquí el veneno, hay que olvidarse de él Porque... Hasta... Wow Hasta... Muy comorado aquí tendría porque el veneno no lo... El veneno sí o sí... Nos envenena Cuando vengan los mosquitos, si es posible Esperamos a que lleguen y... Y... Que nos ataquen aquí en zona de... Y nada, vamos a matar aquí a todo lo que... Se nos pongan aquí a la altura Y golpe con él Vale... Intentar pisar allá de la zona... Para envenenarse lo menos posible, tampoco es... Me van a venir los mosquitos Ahora que no es... Estos cabrones terminan la estamina muchísimo... Joder... Veis que atacan muchas veces... Muchos son muy porculeros Se pueden matar Con una balleta Pero Al final me han emmenado Me cago en Al final me han emmenado Me cago en los mosquitos del cabo Vale Los mosquitos que me veis Hostia, eso que es Un cabrón de estos que tira piedras Hijo de puta Como veis No está poniendo la cola fea Estos tíos Es lo que os digo Si no tuviéramos esto No podemos andar aquí en la ciénaga Y nada Con la animación Tarda un montón Los movimientos no están Fuera Que cansino se pone Zapapico Vale Luego lo enseñaremos Venga, vamos a empezar Vamos a seguir bordeando Aquí tenemos la zona del árbol hueco Aquí hay babosas Esta zona del árbol Mira, aquí hay un tío con el cuchillo A ver si quiere ver El hombre también se enverena A Saturde Y a Esca A ser consecuente Para el lado Vale Hasta el bot ha dejado Y estos tíos Dejan muy buen Las curaciones son fundamentales Al principio La verdad es que hagan más vida No, pero ahora Dropean Titanitas Perdona Titanitas verdes Y titanitas grandes Por tanto son Muy buenos Que no Hoy vamos Titanitas grandes Por dos Bien Portales para subir Armas más diez Y a veces Tropean esta gente Titanitas Verde Y no te tropean Una Tropean cinco unidades Aquí sería El árbol hueco Ya llegaremos A él El camino Ha ido Oculto Importante No fliparse Porque Un golpe Te mata No te puedes curar Y A veces El tropeo De estos bichos Se queda aquí Tienes que pasar Por encima Porque como es tan grande El bicho Es muy gordo Pierdes el El Lo que te ven Veniré Y a ver Tú que Qué problema, ¿no? Aquí a lo mejor me va a... Muy importante el rompeo de vitamina verde porque... Aquí hay un objeto, pero ya no está, creo que era el servidor, un espadón curvo. No sé si era aquí o dónde coño era. No, más que es mucho caso. Aquí no hay nada. Objeto. Escudo de águila. Vale, este escudo estaba arriba. Bueno, escudo que no es ni siquiera... Es un escudo de torre que ni siquiera es del 100%. Se está bien, tiene mucha estabilidad, eso sí. Escudo grande con el diseño de un águila. Escudo grande es ligero y fácil de manejarlo. Escudo grande es inestable y se dan los ataques. Pero no puedes parar un ataque, solo golpear con el escudo. Pueda 6 kilos. Un escudo grande pero con mucha estabilidad y peda 6 kilos nada más. Se me están acabando ya los estos y las... ¡Ale! Calma. Anda bien, llegué a llegar. Vamos a derropear una miga de los cabrones, pero no, que vamos a hacer, entonces si queréis hacer mis titanitas verdes a estos gusanos, cuando caiga caen 5 de golpe, puedes tener suerte y atropean 2 de ellas y ya tenéis 10 titanitas. Seguimos haciendo el bordeo, esto es bordear básicamente, como veis este es por donde bajamos, es la bajada y luego por aquel lado la subida. Este tío, lo quitamos del medio a que no moleste, pero aquí ya veis, qué tipo de tío. 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 Pensione espino podrida, aplica alma a la mano derecha, o sea, al arma. Aplica veneno al arma. No deja nada, a veces hay que esperar un poco a que salga el drop, no sale el cantario. Vale, y la zona donde estaba nuestra... Hasta la vera, que el tipo de vera ya tenemos explorada. Vale, nos falta la otra zona. Vale. 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 espalda, que tendrías de usar animación para que lo puedas enganchar y muere fácil ah, vale aquí está el anillo tanto por culo con el anillo aquí está con esto también está la defensa abrino bastante ¿por qué te pones así? muy bien tenemos dos ya venga uno solo venga vente para acá no han visto los dos wow, habéis visto lo que queda, ¿no? a ver si otro se queda la pillada inovinera no, no va a caer la breva se nos va acabando la vida del veneno de los huevos bueno tenemos unos cuantos pastores botas estamos teniendo suerte que se nos ha quedado pillado aquí aquí estaba el gran gar... eh cuidado con eso que habéis visto lo que pasa, ¿eh? te aturta y luego te pasa con la pera por encima tenemos tres tíos allí hay un objeto ¿los van a ver o no? vale, pues nada estos tres tíos ya los mataremos cuando vayamos a a por lo que es el boss vale va, que estoy un poco de sobre el tabla vale, por aquí y trajita grande vale 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 gran garrote aquí tenemos gran garrote que estaba garrote y aquí tenemos por los... por los tres estos y ya vamos a por el boss y ya estaría todo visto tenemos dos frascos de estos vamos a intentar ya que estamos ver si tenemos algo nos espera algo interesante donde ha creado un gran hueco a lo más lo dejamos ya desbloqueado ya a ver si hay hoguera que a lo mejor no hay hoguera bueno, pues esto no lo había... os lo he dicho antes supongo que lo sabéis aquí en medio de todas estas zonas farragosa cenagosa la asquerosidad que lo que quiere es salir de aquí y no volver nunca más tenemos esta rama que nos lleva con un sitio chachi con un objeto el escudo de tablas esto que mierda el escudo de tablas pues sí un escudo de tablas tal como veis pesa nada improvisada partida de tablas de madera precios de repetición mínima un precios de madera humillante es que es malo con la balita el hombre ¿qué pasa? perdona estaba donde no era nos encontramos un cofre con el esto hacia atrás y nos da humillante gemela dices tú vale pues ya está que bien que chachi pues no pues no y estamos en el gran árbol hueco en el gran hueco el árbol se ve desde el enlace del centro del fuego cuando estamos arriba a ver si me acuerdo te enseño que lo veáis porque todo lo que estamos haciendo se ve desde desde arriba algo ha muerto bien lo han dado un estus y bueno como era de esperar aquí había una hoguera que no está así que esto esto es un lagartijo se me va se escapa vale hay que bajar hasta abajo a través de las raíces ya investigaremos esta zona tranquilamente quería desbloquear la hoguera porque así adelante cuando desbloqueamos el teleport pues ya venimos directo no hay que venir por aquí bajar llegar empezaremos desde aquí ya está no queda otra la fe nunca se pierde hay que intentarlo cuatro estus bien esto sabes que me va a permitir matar a los tres cabrones que hay ahí y explorar toda la zona hasta el final hasta el boss la ciudad infectada como veis en la línea de molisco ponzoñoso no sirve a mucho porque te envenena aquí te envenena si o si que tarda un poco más en subir la barra tienes la barra más larga y que o lleva el de moverte libremente o lleva el de moverte porque el de haver un momento puedes quitar el de haver y va en modo no va en fase con pero ya sobre gusto yo así voy cómodo voy bien no me pasa nada bueno vamos a intentar matar a estos tres tíos sin que nos toquen las pelotas no se nos juntan los tres malo quiero explorar todo porque ahora cuando vayamos a por el boss vamos a pasar de ello entonces quiero que pasa aquí wow ese golpe no tiene muérete mosquitos me estás jodiendo que tengo aquí un gordo cabrón me mato el gordo cabrón por culpa de los mosquitos veis como revienta la estamina los cabrones dos mosquitos más que nos quedan y otro gordo cabrón de piedra para que no os compliquen la vida lo mejor es esperar que vengan y fuera que hagan su ataque se pongan a vuestra altura como estroza la estamina de cabrones que son me han visto me han matado a estos tíos por para que se quede ahí pillan la piedra y que no hace piedra desde ahí los de la piedra son muy cabrones por eso ¿vale? tengo que seguir ahí ¿vale? otra parte es volta esto que estoy haciendo ya os digo es por esperar la zona no es por me he envenenado bueno a ver yo no veo nada no veo nada aquí ya vine el objeto oculto pues nada pues nos falta entrar aquí a espera que estamos envenenados os voy a decir aquí aparece un NPC o es aquí no aquí no que esta es la primera columna es en esta columna aquí aparece un NPC que es el que nos va a mejorar la llama de piromancia por lo tanto aquí estamos a salvo de estos tres cabrones no vienen a atacarte pero ya no me fío de este mod que sonido este me está poniendo ya teníamos mugos de sobra 18.000 armas bien domingo de cuilas hostia no la hostia sabía yo que aquí había fiesta vale vale y yo sin esto vale vale no te apaga que no quiero atacar a esos tíos no toca hacer eso que te revienta no toca hacer eso que te revienta un golpe un golpe un golpe vale perfecto 18.000 al mai las armas no le han puesto la puerta han tenido la decencia malen Nos van a ver si o si Ah, pues no, la alma no está de ahí Se me antoja verla desde allí La alma está donde está Toda clara Sal de ahí Que te pueda hacer el backstar Hijo de perra Esto es un señor piramante Wow, como pega el cabrón Catalizador de Ithalus Será muy bueno Escarenado con inteligencia Pesó a dos kilos Catalizador Detalizador que usaba la bruja Ithalus hace mucho tiempo Cuando su hija aún era brujas del fuego Y no sabía ni su vestido por la llama del cavante Que existiese la piramancia Su palita era medio de magia Pero ya nadie recuerda esos hechitos de fuego Este tío estaba vestido como el que os he dicho Que estaba ahí fuera sentado Vale, y ahora Nos pasa lo que nos pasa Que tenemos vestido tantas mil almas Y como que no Como vamos de tiempo Perfecto Vamos a descansar Gastamos las almas Y vamos a hacer un par de intentos al boss Que este boss es jodido Hay un par de cosas que no me gustan Pero bueno Para empezar Vamos a quitar ya el anillo Vamos a ponerle el lobo otra vez Vamos a gastar Las almas que tengamos Que juego tiene el mundo No hemos conseguido ni nada Y lo dicho Vamos a seguir con el aguante Cuanto más aguante mejor Todo aumenta Aguante también aumenta la defensa Todo aguante Cuanto más objetos podamos llevar Mejor Ay, que nos falta Casi nada Vamos a por el Por cuila Vamos a intentarlo Y si no No estoy un par de intentos Y si no En el siguiente video Ya empezaremos con Ahí toca Ahora ya no corro Ahora se ha jodido el correr Y ya nos toca Pues para ahí también Medio rápido Pues eso Que nos saca Vale A ver que han cambiado esto Para que no te vean Puedes ir por el lado Han cambiado el rango No han puesto la opción Lo han recolocado Para que no estorben Y sean por culeros Puedes ir al boss Tienen que matar a esos tíos Estos tíos no los matéis Si los matáis Se ven los gusanos De ahí De esos huevos Que tienen en la espalda Que están suplicando Que los mate Y esos gusanos Os contagian Os contaminan Y os convertís en ellos Y os sale esa cosa En la Así que no No Bueno Aquí tenemos a Quillag Hay que Esperar Hay que estudiarla Porque tiene un golpe Que hace mucha pupa Tiene un par de golpes De área Que hace mucha pupa Hay que Buscarle el lateral Y cuando se pueda Un par de golpes Y hacia atrás Y poco a poco Destrozarla Con la lanza No sé el daño Que le voy a hacer La verdad Porque esto tiene Capazón Igual Necesita un Daño contundente Si veo que no puedo Con ella Pues tendremos que ir Mejorar el garrote Y volver Vamos a hacer un par de intentos Esto Nos cubrimos Que haga el Golpe Golpe Uff Habéis visto que Le voy a hacer Hago muy poca vida Pega eso Hace eso Mirad que daño hace Estaba cubierto Este se hace daño De fuego ¿Veis? Vale Cuando va a hacer eso Pues nos Separamos un poco Que no nos vaya Quitando vida Y cuando Cuando dé Golpe Termina Vamos a ponerlo Para atrás Pues que eso Ya has visto Que quita Que ataca Por nosotros Hacia atrás Que no es lo que eso Vale Cuando vaya A echar la boca Nada Pues nos Afercaremos Va a costar El vídeo Vale Aquí está Nos vamos a poner A dos manos Que por lo menos Algo más De Vale Ahora A dos manos Algo más De Y nos vamos Para atrás Un golpe Un golpe mal dado Lo revienta Tiene el ataque ese De fuego Intentando pisar la lava La 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 Gracia te va A dos manos Y golpe 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 Todo lo que se pueda La estamina Agastamos Toda la estamina Hasta que no Vomite fuego No os metáis Porque Wow Habéis visto Que aturde ¿No? Dios revienta Habéis visto Lo que ha hecho Me ha aturdido Me ha pisado el fuego Y me ha disfruzado Madre Nos va a costar Un par de intentos El daño contundente No sé yo Si le hará Mazupa No lo veo claro Pero no sea Por no intentar Seguimos en Fastroll No sé si le harán Más daño Y si no Ya buscaremos Una solución Es que este boss Es muy cabrón No tenemos protección Al fuego Vamos a ver Para Con par de Sigo Que está Muy comorado ¿Qué? Vale, la tengo un palomar de daño. Si está ahí con toda la lava, cualquiera se le vaya hacia atrás. No, claro, llegará un momento que os... Cuidado con eso. Dios, habéis visto el daño aquí. Hija de puta. Siempre a tope de vida, que os caza con la magia y os... Os caza y os destroza. Y el Cokurarius va quitando vida. No, no, no. Qué cabrona. No, 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 no... Oaturde... Exagerado. Eso, eso Eso hace daño, eh Le damos la barra a la vida A la mitad Lestamos toda la barra Y hacia atrás Cuando haga eso Le atacamos a dos manos Con la porra más Y si no te cazas Te aturde por el fuego Bien Este no es el golpe Es cuando Este solamente está un poco de fuego Este solo No, no, no Cuidado que Como haga eso Nos quita la barra entera Lestamos toda la estomina En darle golpe Con la misma Aprovechamos Nos curamos La barra siempre La siguiente vez que podamos Pillarla A dos manos Como lo hacemos Golpe en salto Golpe en salto 20 mil almas Muy bien Y ahora vamos a Atacar La siguiente campana Y eso nos va a llevar A una cosa que yo no quería Que era la ¿Para qué hemos venido? Cabullo La torre de Sen Me da mucho miedo La torre de Sen Torre de Sen Bueno Tocando la campana La segunda campana Del despertar Ahí tenia Ahí las puertalizadas De Sen Ahí de ese gigante Pues ya ven Otra zona que le tengo También un cariño Me cago en la madre Que manera de hacer Sufrir a la gente Hueso de regreso Muy bien Pero nosotros No vamos a hacerle caso Porque vamos a ver Que ya te digo Yo que no Si por casualidad Fueran buenos Con nosotros Y nos dejaran Esto no sé Que zona es Esta es la zona De Del boss Pero desde aquí arriba Vale, vale Si Esta zona es la zona De A ver si tuviéramos Una hoguera aquí Aunque nada Por No que sé Por 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 No, nos dejan un cadáver Y gracias Huevo de vermífugo El huevo de vermífugo Acordad que he dicho Que si matáis a esos tíos Os contaminan Pues con el huevo de vermífugo Os curáis Elimina un huevo de parásito La portada de huevo sirve En la llama del caos Y los huevos simbolizan Su egoísta postura Por supuesto Las castañas están prohibidas Pero se permite En algunos casos Si os contaminan Os deís Los bichos esos De dos cabezas Que había en el bosque De jardín tenebroso En los árboles De vez en cuando Atropean a estos huevos de vermífugo Si os contaminara Porque habéis matado A esos tíos Y los gusanos Han atacado Y os convertí en eso Y os sale esa cosa Tenéis que curaros así Bueno pues nada No tenemos hoguera ¿Qué vamos a hacer? Pues Supongo que lo sabe también Una hija del caos Está aquí Con su sirviente Y la hoguera Esta guerra no falla Está así Sabía yo que Sí Está diciendo que si tenemos huevos No tenemos huevos No Bueno La veis No puedo hablar con ella Porque Tendría que descansar la guerra Hacemos un pacto Sí Y nos da una piramancia La piramancia del caos Gran bola de fuego de caos Va a totalizar Y Chicos Importante Para llegar al máximo Con esta mujer Hay que ofrecerle 30 humanidades Así que Cuando llegue el momento Cogeré 30 humanidades La farmare ahí donde la rata La entregaré Y nos dará un objeto más Y nos dará un objeto más Y seremos pacto 100% Lo daremos a ofrecer humanidades Y llegaremos a 100% Al pacto Y nos dará un hechizo más Y importante Hay por ahí Una puerta Que se abre Que será importante Para que el caballero de Soler No se vuelva loco Y Y nos acompañe En nuestra aventura Hasta el final Que no sé si lo conseguiré Pero bueno Y este que hace Mejora la llama de piramancia Vale La podemos mejorar La más 10 Si la mejoramos más 10 Seguramente nos saca La que está afuera Vale 10 Y 12 Muy bien Ah pues mira Este hombre nos sube Hasta más 15 También Mira Nos faltan almas Que vende Este distrito No vende nada Pues mira Este hombre nos sube Hasta más 15 Muy bien Y como no tenemos guardianas Y queremos mejorar Las Las humanidades Pues nos toca venir aquí Y reforzar el frasco de este Acordarse aquella que cogimos ahí En un pozo Ya no tenemos más A ver Con el frasco de esto A más 2 Aquí podemos aprender la magia Con la gran bola del fuego Del caos Problema Que usa dos huecos Usa ranuras 2 Usos 4 Arte la llama del caos Que me inicia en la gruta de Gizal Y a su hija Lanza una bola Gigante La llama del caos Puede enfundir la piedra Y crear realmente Una bruja de lava Esto Lo bueno de esto Es que hace como Dos ataques en uno O sea Lanza el fuego Hace daño Y luego hace Un charco de lava Abajo Y golpea otra vez Por eso es bueno Vale Pues nada Os voy a ahorrar El viaje Vamos a dejarlo aquí Y empezaremos ya La torre de Shen Desde Intentaremos mejorar El arma lo que se pueda Y Lo he dicho Torre de Shen La portalista de Shen Es lo siguiente Nos toca Sufrir un poco más Así que Espero que os haya gustado El vídeo Ha salido más o menos Decente Hemos explorado La zona de 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 infectada Hemos abierto Las puertas Fortalezas de Shen Hemos matado A Quilax Estamos con Quilana Y lo dicho Nos vemos En El siguiente vídeo Saludos Altyazı M.K.